¡Largaron el premio Intense Look! Sale muy junto, trata de hacer la volantera por dentro del 2, se tira medio cuerpo de ventaja sobre el 3, abierto lo viene haciendo el 6, este viene presa yendo el 12, más atrás el 7, por dentro el 9, y abierto lo viene haciendo el 11. Los competidores van en busca de llave, la señal indicatoria de los 700 metros con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza, domina abierto el 6, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 12, el 3, a la cuarta ubicación viene corriendo el 12, cerca lo viene haciendo el 7, más atrás el 9, el 10 y el 11. Se enfrentan la señal de marcatoria de los 500 metros como puntero del 6 en la volantera. Por dentro el 2, abierto el 3, más abierto el 12, ya están en el tiro, derecho a final. Lo hacen en estos instantes varios competidores en lucha por la primera ubicación. Pasa a comandar la carrera, el 12 va estirando ventaja sobre el 12, el 6, el 3, en larga carga viene corriendo por el centro de la pista número 5, descuenta los últimos 100 metros para el disco, el 12 corre con el triunfo, ha cerrado varios cuerpos de ventaja sobre el 5, pocos metros para el disco, se va a imponer el 12 por varios cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero el 2, cuarto, atropeza el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.